Y a esta hora nos enlazamos con la actividad presidencial. Y a esta hora nos enlazamos con la actividad presidencial. Y a esta hora nos enlazamos con la actividad presidencial. Y a esta hora nos enlazamos con la actividad presidencial. Y a esta hora nos enlazamos con la actividad presidencial. Y a esta hora nos enlazamos con la actividad presidencial. Y a esta hora nos enlazamos con la actividad presidencial. Y a esta hora nos enlazamos con la actividad presidencial. Chávez no murió y se multiplicó. Chávez no murió, se multiplicó. ¡Que viva la juventud! ¡Que viva la patria! Bueno, felicidades muchachos. Y muchachos. Y muchachas. Los hemos visto crecer. Los vimos nacer hace 13 años. Los vimos gatear. Los vimos cuando aprendieron a caminar. Los vimos andar, bailar, cantar, estudiar. Y han pasado 13 años. Y la juventud del PSV lo que va es para adelante. Hoy más que nunca. Hoy más que ayer. Y mañana más que siempre. Y mañana más que siempre. JPSV. Decir JPSV es decir patria joven. Es decir sueños y esperanza. Decir JPSV es decir siglo XXI. En marcha. Independiente, libre, soberano. Siglo XXI nuestro. El siglo XXI. Donde nuestro comandante Chávez recuperó la patria para el pueblo. Y le dejó como herencia una patria libre y hermosa. La juventud venezolana. ¡Que viva la juventud venezolana! Hemos venido a este acto maravilloso. Verdaderamente. Quisimos celebrar aquí en este lugar. Aquí en este lugar de la batalla de Maracapana. Este lugar sagrado. Del oeste de la ciudad de Caracas. Entre árboles, tierra mojada, lluvia. Para recibir estos 13 años de la JPSV. La JPSV. Tenemos un video de verdad. 13 años del nacimiento. Para los que les gusta hacer memoria. Para los que les gusta recordar. Para los que les gusta. Tener presente cada paso que se ha dado. Porque no ha sido poca cosa lo que le ha tocado a la JPSV en sus primeros 13 añitos. 13 velitas le estamos soplando a la juventud socialista. Fundada para siempre por nuestro amado comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. 13 años. ¡Adelante video! La juventud del partido socialista. Tienen que convertirse en alma, motor, nervio y músculo principal del partido. Ustedes son desbordadores de pasiones. Vayan a contaminar de pasiones, de esperanzas, de cosas bellas y bonitas. A toda la patria por todos lados. Y quiero comprometerlos a ustedes con la lucha de todos los días. Con la batalla de todos los días. Y con la victoria revolucionaria. Con la victoria socialista. Muchachas, muchachos. ¡Hasta la victoria siempre! Ustedes son la historia viva. Ustedes son el relato completo de la historia de aquí a los años por venir y por conquistar. Chávez descubrió que ustedes forman parte de la mejor generación que jamás haya habido en la historia de Venezuela. Que es la generación centenaria. Porque cuando les toque a ustedes asumir la conducción que les va a entregar el mando. Se los entrega para que sigan haciendo revolución. Socialista, antiimperialista, bolivariana y chavista del siglo XXI. ¡Que viva la juventud del Partido Socialista! ¡Que viva decimos! En este tiempo glorioso del bicentenario, año bicentenario 2021. Un tiempo bonito de verdad. De gloria. Porque le ha tocado a la juventud socialista y revolucionaria y chavista. Bueno, desplegarse en su liderazgo. En su trabajo permanente. La juventud, gracias a su esfuerzo, está en todos los frentes de batalla. Si vemos el frente de batalla de la defensa armada de la patria. La juventud está en la milicia nacional bolivariana. En primer lugar, antes que nadie, la juventud socialista en la milicia nacional bolivariana. Con su fusil en la mano. Listo para defender las calles de los pueblos de Venezuela. Con su espiritualismo agresor. Y listo para defender la paz y la estabilidad constitucional de nuestra patria. Si buscamos en el frente social, la juventud está en las calles. En los programas. En las misiones sociales. En la lucha contra la pandemia. ¿Quién fue que salió en primer lugar a atender a nuestro pueblo en la lucha contra la pandemia? La juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. La juventud de la patria. Juventud hermosa. Si buscamos el frente político electoral. Grande sorpresa. La juventud está de primera. En las pasadas elecciones del 6 de diciembre. Para elegir la nueva asamblea nacional. Hay que recordar. Que casi la mitad de los candidatos y candidatas eran jóvenes. Y hay que recordar. Que el 42% de los diputados y diputadas de la asamblea nacional. Son jóvenes menores de 40 años. De 20 a 40 años. La más joven. Nuestra muchacha Génesis Garbén. No sé si está por aquí. No está, ¿verdad? Está en el pase de Falcón. Y ahí está la hermanita, pues, querida. Para que ustedes vean. 42%. Ahora vamos a las elecciones. El próximo 21 de noviembre. Mega elecciones. Mega elecciones. Déjame buscar aquí. ¿Cuántos días faltan para las elecciones? Vamos a buscar. Vamos a buscar. Calendario. Paso octubre. Paso noviembre. Marco 21. 68 días a partir de hoy. Para las mega elecciones del 21 de noviembre. Y para la mega victoria de la revolución bolivariana. En esas elecciones libres, transparentes. Que nuestro país va a desarrollar. Mega elecciones. Y yo tengo que decir. Compañero Diosdado Cabello Rondón. Primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Jefe de la bancada del polo patriótico de la patria. Tengo que decirlo. Compañera Silvia Flores de Maduro. Primera combatiente. Tengo que decir. La querida compañera secretaria general de la JPSUV. Robec Zapoleo. Compañero Nicolás Ernesto Maduro Guerra. De la Dirección Nacional. Tengo que decirlo. Y que lo sepan todos. Todos. Después de las elecciones primarias. Unitaria. Después de los procesos de consulta. Después de los procesos de alianza perfecta con el gran polo patriótico. Estamos presentando una alianza perfecta. Unitaria. De unión superior. Con todos los partidos del gran polo patriótico. Los nueve partidos del gran polo patriótico. En el legado de Chávez. En el legado de Chávez. Defendiendo el legado de Chávez. Defendiendo la revolución. Defendiendo la soberanía nacional. Luchando contra el imperialismo unidos como debemos estar. Después de esos procesos. Después de esos procesos. Tengo que decir. Con. Orgullo y emoción. Como diría una gaita. Tengo que decir con orgullo y emoción. Que. El 40 por ciento de los candidatos y candidatas. Del gran polo patriótico. Son jóvenes menores de 40 años. La juventud al poder. Jóvenes al poder. Jóvenes al poder. La juventud. Divino tesoro. Renovación necesaria. Esperanza de la patria. ¿Qué te parece Diosdado? Vamos a darle la palabra a Diosdado Cabello. Rondón. Un aplauso a Diosdado. ¿Qué te parece Don Diosdado? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la juventud. Del partido socialista unido de Venezuela. Los muchachos y las muchachas del comandante Hugo Chávez. De la revolución bolivariana. Los compañeros de la dirección nacional. Que han venido a acompañar a estar acá. En este. En esta celebración nuestra. Mire presidente. Y ahí hay que resaltar lo siguiente. Es que cada uno de esos compañeros y compañeras. Menores de 40 años. Que hoy son candidatos y candidatas. Se ganaron su postulación a fuerza de votos. No es que fueron impuestos. No es que fueron de allá recomendados. No, no. El pueblo. Las bases del partido socialista unido de Venezuela. Votaron. Por la juventud. A nosotros. A mí en lo personal presidente. Eso me da una. Una gran alegría. Me produce una gran satisfacción. Porque. Nos. Nos. Habla nosotros del largo aliento de la revolución bolivariana. Que uno de los temores. Que uno. Que uno. Que uno pudiera sentir. Lo sintió el comandante Chávez. Siempre. Nos lo decía nosotros. Era. Que viene después. Lo que podemos decir hoy. Es que. Lo que viene después. Es mejor. Que lo que ha ocurrido. Hasta ahora. La juventud bolivariana. La juventud chavista. La juventud del PSUV. Es garantía. Del triunfo de la revolución bolivariana. A largo plazo. No tengo ninguna duda. De eso. Y hemos hecho presidente. Usted. Usted mismo ha sido. No solo testigo. Sino que lo ha. Facilitado. Gracias a sus instrucciones. Del nacimiento de la JPSUV. Hace. Trece años. El lugar que se le ha dado. A la juventud. El respeto. A la formación. Del joven. Paso a paso. Pero consolidando. Cada paso que se da. Hoy. No sabemos. Del resto. De los partidos de la oposición. O los partidos de la oposición. Porque. Nosotros no vemos. Los jóvenes de ellos. En ninguna parte. Los apreciamos. No hay. Ni muchachas. Ni muchachos. Y. Usted decía. Que siempre son los mismos. Dios dado. Las mismas. Candidatas. Las mismas. Caras. Los mismos. Candidatos. Caprile Radonqui. Ustedes votarían por Caprile Radonqui. Por Ramos Alú. Por Manuel Rosales. Por Julio Borges. Por Juan Guaidó. Por Leopoldo López. El asesino y criminal. Así es presidente. Este. Y esta. Esta. Esta fuerza. De la juventud. Que se ha solidificado. Y una de las cosas. Más extraordinarias. Que tiene. Es la unidad. De la juventud. Chavista. Aquí. Hay un objetivo. La revolución bolivariana. Y todos. Y todas. Las jóvenes. Los jóvenes. Trabajan unidos. Unidos. Y eso. En verdad. Para. Para nosotros. Estamos. No es que estamos terminando. No, no. Sino que estamos en donde debemos estar. Gracias a la vida. Donde debemos estar. Y gracias al comandante Chávez. Es. Sinónimo. Que. El camino recorrido. Ha sido fructífero. Donde se ha sembrado. Se está cosechando. Y se está cosechando. Cosecha. De la buena. Cosecha. De pueblo bueno. De muchachas bueno. De muchachos buenos. Siempre. Las recomendaciones. Para la juventud. Siempre. De la formación. De la rectitud. De la honestidad. De los valores revolucionarios. Que debemos tener. Que debemos impulsar. Y que debemos practicar. Alejarnos de. De cualquier hecho de corrupción. Alejarnos de los grupos. De los divisionistas. Pensar siempre en el bien colectivo. Más que en el bien individual. No. No. Ponerle trabas al compañero. La compañera. En el camino. Solo para sobresalir. En lo personal. Alguien. Ser solidarios. Entre nosotros. Lo que sea con uno. Es con todos. Pero todos. Entonces. Debo dar el ejemplo. Siempre. Felicito. Felicito a la juventud bolivariana. Felicito a la juventud patriótica. Y nos felicitamos nosotros. Porque perdónenme. Que lo digamos así. Nosotros estuvimos aquí. Donde ustedes. Fuimos parteros. De esta generación de oro. Que hoy. La vemos presidente. Con tanta fuerza. Parteros de la historia. Junto al partero mayor. ¿Quién es el partero mayor? Hugo Rafael Chávez Fría. Amado comandante. Presente. En estos 13 años. Miren a Chávez bailando allá. Y. 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 Allá está el Chávez joven, el día que llegó a la academia a presentar su examen, su santa lona, con su camisa humilde, con su rostro de cuchillo, de lanza, de garra. Allá está, aunque los camarógrafos no lo tomen, yo lo señalo, allá está Chávez, no importa que no lo tomen, Alfred Nazaret, no me importa que lo tomen, yo lo señalo. Allá está, muestrado el cuerpo entero, vale, ahí está, él quiere que lo vean, joven, ahí está Chávez, él quiere que lo vean, joven, joven en batalla, revolución bolivariana para siempre. Bueno, le agradezco por estar tan pendiente a los camarógrafos, al ministro, por su rapidez. Y fíjense, estábamos diciendo, Diosdado, que en todos los frentes está la juventud, el frente político, electoral, con sus líderes y lideresas. Yo quiero presentar, entre este grupo aquí presente, veo varios candidatos y candidatas. Por aquí veo, se puede quitar la máscara, un micrófono, por favor, a la candidata de la juventud y del pueblo del Estado Cogedes, la puerta del Llane. Aquí está esta muchacha, Nosliu, Rodríguez, quítate la máscara, Nosliu. ¿Qué le puedes decir a la juventud, Nosliu? Una joven como tú. Y bueno, una joven como tú, y eres candidata de un pueblo tan aguerrido, victorioso e invicto como el pueblo de Cogedes. Por favor, candidata. Bueno, saludos, presidente. Desde aquí saludar a toda la juventud patriota y revolucionaria de Venezuela, en especial a la juventud del Estado Bolivariano e invicto de Cogedes. Juventud que no se rinde. Y además tenemos que resaltar, presidente, que en el Estado Cogedes no solamente soy yo. En el Estado Cogedes, los candidatos de los nueve municipios a las nueve alcaldías son jóvenes. Y eso habla también del liderazgo joven que se levanta, del liderazgo joven que hoy viene asumiendo responsabilidades en revolución. Con nuestro comandante Chávez, en primer momento, que no solamente nos visibilizaba, en los diversos espacios que nos ha correspondido asumir. En las calles, en los barrios, en las comunidades, en las universidades, desde la Asamblea Nacional y desde todos los espacios donde la revolución y nuestro comandante nos visibilizó y ahora con usted. Hoy nosotros seguimos levantando las banderas de lucha de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Pero también hoy seguimos diciéndole a nuestro pueblo, presidente, no le fallaremos. Esta generación formada por nuestro comandante Chávez, esta generación que se crece al calor de las batallas, al calor de las dificultades incluso, hoy le decimos que esta generación no le fallará ni a la revolución bolivariana ni a nuestro pueblo. Junto siempre, la juventud venezolana vencerá junto a usted. Cuente con nosotros siempre, presidente. Cuente con esta juventud que estará siempre en la primera línea de combate, en la primera línea de batalla, para decir que venceremos. Nosliu, ¿tú naciste en Cogedes? Así mismo es, presidente. ¿Qué pueblo? Nací en Macapo, Estado Cogedes. Macacua. Macapo. Macapo. Un pueblito pequeñito de Cogedes. Mandarle un saludo a los macapeños. Bueno, aquí le mando un saludo a todo el pueblo, no solamente de Macapo, a los macaperos y las macaperas, sino a todo el pueblo del Estado Bolivariano de Cogedes, que hoy nos ve y nos escucha. Pero sobre todo, presidente, decirle que también ese pueblo hoy se siente orgulloso de que sea una joven cogedeña quien vaya a asumir las riendas del Estado. Hoy el pueblo de Cogedes dice, presidente Nicolás Maduro, nos sentimos orgullosos de ser cogedeños, nos sentimos orgullosos de ser llaneros y que vayamos la juventud cogedeña a asumir las riendas de la revolución bolivariana y del cogedes invicto. Para buen entendedor, buenos ejemplos, pocas palabras. Nosotros, que aún somos jóvenes, Diosdado, Silita, mírenme, miren, ni una arruga. ¿Quieren verme de cerca? Pon la cámara. Mira, no tengo ni una arruga. Mire este rostro lozano. Unas canitas ahí, unas mechitas que me pinté. Estamos jóvenes todavía. Chávez nos formó, nos forjó, Diosdado. Nos formó, Pedro Infante nos formó. Y luego pasó lo que pasó. Nosotros hubiéramos querido estar como soldados de Chávez a su lado. Que él cumpliera 70, 80, 90 años. Y este pueblo, feliz de tenerlo como su líder, su conductor, su presidente. Pero la vida nos jugó una mala pasada, una emboscada. Y la preocupación de Chávez se hizo realidad. Después de él, ¿quién es? Después de él, la juventud y el pueblo que él forjó. Y aquí está la juventud y el pueblo que él forjó. Y nosotros, siguiendo su legado, estamos formando la juventud que va a tener las riendas de Venezuela en los próximos 50 años de revolución y de patria libre. Es así. Es así. Estamos nosotros siempre con las cartas sobre la mesa. Es así. Nos liu. ¿Tú estudiaste dónde, nos liu? Presidente, yo estudié ingeniería civil. Ya va, no, no, y la primaria, no, no estudiaste primaria. Ah, no, claro. Pasó directo a la ingeniería civil. Bueno, estudié en la escuela primaria Bolivariana Manaura en Macapo, Estado Cogedes. Y luego estudié bachillerato en el Liceo Caballero Malpica, también en Macapo. Caballero Malpica. Así es. ¿Y después? Y después de allí, del municipio de Lima Blanco, salí a estudiar ingeniería civil en la Universidad de Carabobo. Pero como siempre tenía mis raíces en el Llano Venezolano, me devolví a Cogedes, bueno, a militar y acompañar al pueblo de Cogedes donde nací y, por supuesto, a toda la militancia de los pueblos del partido. Y ahora serás la futura gobernadora del pueblo llanero de Cogedes. Aquí tenemos también a otro joven forjado en la comunicación social, forjado en la televisión venezolana. Lo conocimos como entrevistador, presentador, animador. Lo conocimos en las pantallas con su voz crítica, con su voz de alerta, con su voz de verdad. Un día nos dijo que se quería ir a Barcelona. Se fue a Barcelona. El pueblo de Barcelona, en el estado de Anzuategui, lo eligió alcalde de Barcelona. Luego el pueblo de Anzuategui, lo postuló a diputado y lo eligió diputado del estado de Anzuategui. Y hoy, en las elecciones primarias abiertas de Anzuategui, este joven venezolano profesional del estado de Anzuategui, ganó ampliamente, por paliza, las elecciones primarias abiertas y es el candidato y futuro gobernador del pueblo del estado de Anzuategui, Luis José Marcano. ¿Cómo te sientes hoy a los 13 años de la JPSUV, Luis José? Contento, presidente. Felicitaciones a usted y a toda la generación que nos ha dado a esta juventud la oportunidad de formarnos con el legado del comandante Chávez. Mis felicitaciones para toda la dirección de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, la actual dirección y los compañeros y compañeras fundadores que también merecen todo nuestro reconocimiento, fundadores de la juventud de nuestro partido. Bueno, presidente, decirle que un día como hoy nos llena de profunda satisfacción saber que el esfuerzo de nuestro comandante Hugo Chávez se mantiene más vivo que nunca y que nosotros, en quienes la revolución ha depositado responsabilidades, estaremos siempre y procuraremos siempre estar a la altura de esas responsabilidades, ejerciendo las funciones para la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo, pero siendo por encima de todos militantes. Porque con cargos o sin cargos aquí hay una juventud que está dispuesta a dar su vida por esta revolución y eso va a garantizar que la revolución sea permanente en el futuro, presidente. Bueno, te vimos en estos días, Luis José. Luis José tiene una canción de campaña. Está bien buena la canción, la inventaron estos días. Allá viene, allá viene Luis José. Viene por el cargo ya. Lo vimos a Luis José en las inundaciones hace dos semanas. Estábamos así en vivo y directo en un programa creo que económico y nos dijeron que cayó una tromba de agua en Barcelona. Se desbordó el río Neverí. Ahí están las imágenes. Se desbordó el río Neverí y los cocodrilos del río Neverí salieron por las calles. Imágenes impresionantes de los cocodrilos caminando por los barrios. La gente capturó los cocodrilos. Yo pedí que no mataran a ningún cocodrilo, por favor. La gente buscó el método, ¿vale? Los agarraron y luego los metieron en el río otra vez. Pero vimos a Luis José Marcano allí metido con el agua hasta el cuello, salvando vidas, despejando el río, atendiendo a las familias que se les inundó y perdieron sus enseres, atendiendo a las familias que tienen sus casas con problemas. Alfred Nazaret. ¿Tú viste las imágenes? Ah, yo también. Mira, ahí está Luis José metido. ¿Y dónde estaba el gobernador? Es un gobernador impuesto por Ramos Alud y Caprile. El gobernador Ramos Alud y Caprile estaba en Miami de vacaciones. Sacó un decreto decretando la emergencia de Barcelona y de Anzuategui y lo firmó y lo publicó y que estaba en el Palacio de Gobierno. Y estaba en Miami, en una playa de Miami. Esos son los gobernadores. Esos son los restos de la oposición venezolana envejecida y destruida por ellos mismos. Barreto Sina se llama el delincuente. Y luego regresó a los cuatro días escondiditos. Y las cámaras del aeropuerto de Meiquetía lo tomaron. Y ahí están las imágenes. La Fiscalía General de la República abrió investigación criminal sobre este hombre, Barreto Sina. Ahí están las imágenes. No sé por qué las quitan. Alfred Nazaret. Ahí están las imágenes de nuestros muchachos arriesgando su propia vida para salvar vidas en el río de Averí. ¿Cómo te sentiste ese día, Luis José? Tú, joven, te lanzaste al río. ¿Cómo te sentiste? Presidente, fue muy duro lo que se vivió durante esos días en Barcelona y una parte de Puerto La Cruz que también se vio afectada a su zona rural. Mucha gente. Nosotros tenemos hoy más de 800 personas que están en condición de refugio y que gracias a su gobierno y a los esfuerzos que hemos hecho en el territorio le tenemos garantizadas todas sus condiciones. Pero el dolor es muy fuerte de quien pierde sus enseres, quien pierde la casa, su documentación, quien tiene que salir con cuatro o cinco niños, con una abuela, con un abuelo enfermo. Es muy difícil tener que enfrentar ese tipo de situaciones. Pero la organización de nuestro pueblo y de allí destaco y lo digo para mis compañeros de la juventud, cómo nosotros tenemos el desafío de consolidar desde lo orgánico en el territorio la organización de nuestra juventud. Porque nuestras jefas de calle, nuestros jefes de calle, nuestros líderes de comunidad, presidente, nuestros jefes de UBCH garantizaron en cada una de las comunidades que se vieron afectadas que nadie quedara desprotegido, que nadie quedara a la deriva. ¿Hay un poder popular? Hay un poder popular y hay un partido, presidente, en el territorio. Y hay una juventud. Y hay una juventud que tiene que fortalecer su capacidad para justamente garantizar que ese modelo, que esa obra de la revolución permanezca. Así que hoy podemos decir que ese poder popular, que nuestro partido, también salvó vidas en el territorio, en esta situación que se presentó lamentablemente allí en Barcelona, presidente. Ahora, ¿qué siente? Te lo pregunto. Pues dime la verdad. Yo me indigno. Me indigno, pero mira, para no decir una palabra fuerte, porque estamos en horario infantil, hay muchos niños y niños que nos escuchan. Pero yo me indigno. cuando sé que un gobernador que se le paga su sueldo bien fuerte para ser gobernador, se la pasa el 70% del tiempo de gobernador se la ha pasado en Miami. Porque dicen que Barreto Sira es dueño de un centro comercial en Miami y de grandes propiedades. ¿De dónde ha sacado esas propiedades? No sé, porque el sueldo de gobernador y antes de alcalde no da para comprar un centro comercial en Miami. Son preguntas que hago públicamente. Ahora Barreto Sira es el candidato a gobernador de Ramos Alud de Capriles Radosky y de Julio Borges. Otra vez, mi pregunta como joven barcelonés, joven anzuhatillense, joven oriental, ¿qué piensa el pueblo? El pueblo apoya al gobernador, el pueblo apoya estas vagabonderías. Dime la verdad. Presidente, cuando alguno de nuestros dirigentes decía ahí en el territorio que el gobernador mientras esto está sucediendo el gobernador está de vacaciones, hubo una dirigente nuestra que respondió ahí y dijo si está de vacaciones debe estar aquí porque realmente él vive más afuera que aquí, o sea, las vacaciones las pasa es aquí. De tal manera que para nuestro pueblo tampoco fue sorpresa, presidente, tampoco fue una cosa que impresionara a la gente el hecho de que en medio de una situación tan dramática el gobernador no estuviera. Pero evidentemente cuando uno sabe lo que significa una gobernación, su infraestructura, su maquinaria, su personal y ve un drama como el que se está viviendo en ese momento y no contar con esas herramientas para poder salvar vidas es lo que usted dice realmente indignante y la indignación fue lo que reinó en el pueblo más allá de las posiciones políticas porque cuando una persona es afectada nosotros le preguntamos si es chavista o no es chavista para llevarla a un refugio y más allá de cualquier tipo de posición la gente tenía indignación sobre eso porque finalmente son los bienes públicos aquí está nuestra juventud Luis José Marcano el hombre que Anzuategui necesita el joven que Anzuategui necesita bueno ya ustedes saben que cada quien saque sus conclusiones en Anzuategui el 21 de noviembre tiene la oportunidad de cambiar todo en Anzuategui ya ustedes lo saben muchas gracias también tenemos aquí una joven Ana Fuentes líder lideresa de allá del pueblo de Maturín otra joven que va como candidata alcalde en la capital del estado Monaga Ana Fuentes cuéntamelo todo cómo va la campaña qué me puedes contar saludo presidente nosotros iniciamos ya nuestro trabajo el trabajo que nos corresponde como jóvenes como parte de este equipo de apoyo para seguir construyendo nuestro proceso revolucionario hoy me siento muy orgullosa de cumplir 13 años de nuestra fundación de la juventud como usted lo dice la juventud de Chávez yo vengo desde joven formando parte de la JPSU y me siento desde los 15 años yo vengo de la organización de estudiantes de educación media tú eras de la OVE de la organización bolivariana no existía la OVE ¿qué existía? existía la organización de estudiantes de educación media luego nace la OVE tú vienes de esa época del liceo sí yo vengo de haber formado era vocera de mi salón luego fui vocera del municipio Ezequiel Zamora eso queda en Monagas en Ezequiel Zamora es Punta de Mata y luego de ahí sí luego de ahí fui parte de la organización en la UDO donde estudié y ahí fui formando en el movimiento estudiante ¿qué estudiaste en la Universidad de Oriente UDO? y es ingeniería en sistema ¿eres ingeniera de sistema? sí ¿sabes del sistema? sí, presidente y del sistema socialista sabes bastante y del sistema socialista ingeniera de sistema socialista bueno, presidente luego de eso fui trabajando en la juventud del partido asumí varias responsabilidades y hoy con mucho orgullo y gracias a la revolución puedo decir que soy una joven que va a asumir riendas y responsabilidades de gestión de gobierno y créame que nosotros desde la juventud del partido y como joven del municipio de Maturín digo que cuente con nosotros presidente y que cuente nuestro municipio de Maturín con una juventud que está dispuesta a desarrollar programas de gestión para nosotros ir renovando nuestra ciudad para nosotros ir garantizando el beneficio del pueblo porque si algo nos enseñó el comandante Chávez fue a trabajar para el servicio del pueblo yo estoy 100% segura y estoy 100% clara que eso va a ser parte de mi trabajo diario y estoy dispuesta presidente a consumirme en esa tarea y desde que me dieron la responsabilidad lo he venido haciendo y con mucho orgullo hoy representamos cada uno de nosotros a esos jóvenes que quieren seguir trabajando por nuestro país que quieren seguir fortaleciendo nuestro proyecto revolucionario y yo me siento parte y orgullosa de seguir construyendo el programa de Chávez nuestro plan de la patria y nuestro gobierno y seguir construyendo el socialismo bolivariano que es nuestra ideología principal y por la cual nosotros estamos hoy aquí bueno maturín va a tener tremenda alcaldesa en ana fuentes ingeniera del sistema tremenda alcaldesa se estrena ana fuentes como candidata y próxima alcaldesa de maturín para que ustedes vean como vamos abriéndole camino y dándole el poder dándole el poder porque sobre mí ana hay ataques todos los días brutales en los medios internacionales en las redes sociales todos los días ataques contra maduro ellos creen que destruyendo a maduro destruyen la revolución bolivariana puede ser que le hagan daño una herida pero esta revolución es indestructible porque tiene su juventud consciente empoderada trabajando unida tenemos que hacernos como la canción indestructible ana indestructible y nosotros construyéndole camino a la juventud empoderándola pues entonces me acusan igual que acusaban Diosdado al comandante Chávez ellos dicen el régimen de maduro como que yo un día me levanté y dije voy a construir mi régimen voy a tener mi régimen así como quien se levanta y dice quiero tener un jardín yo quiero tener le dije a Cilia estoy cansado del jardín yo quiero mi propio régimen le dije a Cilia y empezamos a construir mi régimen no son ridículos Ana esa gente no es ridículo que el régimen de maduro en Venezuela lo que hay es un régimen o un régimen constitucional democrática libre soberano con un pueblo empoderado con una juventud empoderada porque la revolución en esencia es la construcción permanente del poder popular la renovación de las fuerzas permanente del poder popular escuchenme bien la renovación permanente de las fuerzas del poder popular de base del poder popular territorial y ustedes lideresas Ana Nosliu Luis José líderes ustedes tienen que ser la expresión de la fuerza del poder popular de verdadita verdadita lo hemos dicho muchas veces aquel gobernador o gobernadora aquel alcalde o alcaldesa que se aferra que trabaja unido al poder popular que se convierte en instrumento de gobierno del poder popular el pueblo jamás lo abandona y aquí tenemos un ejemplo ¿quieren que les muestre el ejemplo? ¿quieren? levanten la mano a los que quieren que les muestre el ejemplo de una alcaldesa aferrada al poder popular que ha sido reelecta por las elecciones primarias abiertas nuestra compañera Joana Sánchez del municipio Mariño de Turmero allá en Aragua esta muchacha tiene cuatro años en el ejercicio de la alcaldía y se presentó a las primarias y ganó por paliza ¿por qué? porque gobierna con el poder popular ¿cómo te sientes Joana? feliz presidente contenta en este aniversario hermoso de la creación de la juventud del partido socialista unido de Venezuela darle gracias a Dios darle gracias a nuestro comandante Chávez que nos visionó y darle gracias a ustedes al alto mando político de la revolución por siempre creer en nosotros desde Turmero desde el estado Baragua cuna de la revolución nosotros desde ahí seguimos fortaleciendo al poder popular en este momento con relación a la campaña presidente revisando las estructuras del RAS del 1x10 revisando todas esas estructuras de base que son necesarias importantes importantes en este momento de elección un espacio extraordinario que hoy nos dan ustedes a nosotros y aquí como juventud nosotros representando ese pueblo noble ese pueblo consciente sobre todo ese pueblo trabajador ha ocurrido algo extraordinario y es que hemos ido a unas internas hemos ido a unas primarias tenemos el lujo de ser un partido el más grande de Latinoamérica un partido donde participó una gran cantidad de cuadros de hombres y mujeres y hoy el pueblo ha dado su decisión un proceso de decantación un proceso también donde nos han dado una gran oportunidad a los hombres y mujeres que venimos desde este espacio hermoso desde la juventud del partido no cabe duda presidente lo decía Luis José que con cargo o sin cargo nosotros estaremos en la calle lo hemos demostrado presidente hoy nos toca la oportunidad de estar enfrente del espacio político pero hemos estado desde la juventud hemos estado en los diferentes sectores sociales yo vengo del deporte presidente en ese momento vienes del deporte como es eso cuéntame bueno vengo de la lucha del deporte en ese momento cuando iniciamos la juventud del partido mi comisionado nacional compañero Pedro Infante soy cinturón negro cuarto dan presidente de la disciplina equipo karate selección nacional los últimos juegos nacionales juveniles en el 2011 tuvimos medalla de oro fue en el estado de Aragua venimos de la lucha del deporte del barrio de consolidar esas fuerzas deportivas en cada una de las comunidades del proceso de la captación de nuevos talentos en eso estamos presidente pero en el marco de la gerencia mira Johanna y sigues practicando seguimos practicando presidente por eso hemos pasado las elecciones internas un estado completo presidente no cabe duda dijeran en mi barrio tres patadas y cuatro mordicos se acabó hemos pasado ese proceso interno valioso extraordinario donde saludo al primer vicepresidente del partido extraordinario método y bueno desde las bases venimos construyendo desde el sector deporte no cabe duda que en este momento la gerencia es fundamental es importante nuestro pueblo declama los servicios públicos hace sugerencia hemos colocado en estos momentos un proceso de consulta la presidenta parte de las líneas extraordinarias que nos vienen dando ustedes que es el trabajar en servicios públicos como siempre nosotros ahí permanentemente trabajar en cuáles son las necesidades que tiene nuestro pueblo de Santiago Mariño así que desde acá para resumir sin duda alguna cuente usted con esta juventud con esta juventud eterna con estos hombres y mujeres que venimos del barrio de las calles de las comunidades con los hombres y mujeres que no se rinden y nosotros seguro estamos con la juventud y esa gran experiencia que seguiremos haciendo irreversible a la revolución bolivariana un saludo de Aragua la cuna de la revolución hermanos y hermanas que viva la juventud del partido nada más y nada menos pues es cuando yo digo muchachos muchachas somos de verdad estamos en el territorio estamos en la comunidad estamos en la familia estamos en el liceo estamos en la universidad estamos en la fábrica estamos en todos los espacios porque somos de verdad y estamos con nuestra sonrisa nuestro mensaje de esperanza estamos con nuestra fuerza de resistencia y en las dificultades nos crecemos y le abrimos camino a la patria le abrimos camino a nuestro país somos de verdad de verdadita verdadita como ese árbol como el cielo como el sol como la tierra como el pueblo somos la historia viva la historia grande somos los de hace 200 años como dicen ustedes somos los de hace 200 años hecho juventud revolucionaria hecho patria revolucionaria patria chavista que dices tú por aquí correcto igualmente de allá de la profundidad guayú de los pueblos originarios la profundidad indígena de venezuela de allá está nuestra alcaldesa querinet fernández alcaldesa en ejercicio electa por el pueblo como te fue en las primarias querinet jamaya huequipu presidente nicolás maduro bueno presidente saludo en nombre de nuestro pueblo del zulia y de nuestro municipio de sus marías en brun nada más y nada menos que ganamos con el 97% en nuestro municipio de sus marías en brun toma nota diosado toma nota y bueno presidente aquí estamos en batalla las hijas de chávez la juventud del partido socialista unido de venezuela a quien saludo y felicito por el extraordinario trabajo que se está haciendo casa a casa calle a calle desde el consejo comunal desde las comunas dentro de nuestras comunidades indígenas presidente y bueno agradecerle de verdad todo todo lo que ha hecho no es bolivariana por nosotros los pueblos indígenas pero debo destacar presidente que yo soy alcaldesa de un municipio fronterizo un municipio que no solo es indígena un municipio que la mayoría de su población es jalijuna y que bueno y que yo como indígena tengo el orgullo de hoy dirigir a nuestro noble pueblo de la frontera con mucho orgullo y sobre todo con mucho ímpetu porque desde la frontera hemos defendido la soberanía de nuestra patria venezolana desde la frontera hemos defendido con mucho ímpetu nuestra soberanía y sobre todo a nuestra revolución bolivariana que ha sido tan atacada por ese majunchismo y por esa oposición tan rancia que tenemos nosotros en Colombia y que sabemos perfectamente cuáles han sido sus planes imperiales desde ese gobierno colombiano y que por cierto desde aquí saludo al noble pueblo de Colombia que ha estado allí muy consecuente muy valiente en estas luchas también muy pendiente en nuestra frontera y que usted sabe que nosotros no vamos a descansar por seguir defendiendo a nuestro pueblo venezolano que ya está el pueblo barí que ya está el pueblo guayú que ya está el pueblo alijuna pero aquí está el pueblo de Chávez defendiendo siempre lo que nos corresponde defender y que en esta oportunidad que se nos ha dado nuevamente después de cuatro años de batalla defendiendo nosotros a nuestro municipio en contra de esa guerra económica en contra del bloqueo aquí estamos nosotros firmes seguimos luchando sin miedo sin temor a nada porque tenemos un compromiso y una gran responsabilidad con nuestras futuras generaciones que hoy nos tocó a nosotros presidente lo asumimos con valentía siguiendo el ejemplo de Chávez y siguiendo el ejemplo de Huaycaipuro que hoy nos tocó a nosotros lo asumimos presidente porque aquí está invicto Chávez aquí seguimos su generación de oro asumiendo asumiendo con mucha valentía porque no le tenemos miedo al majunchismo ni a esa oligarquía ya hemos aprendido mucho queremos agradecerle a usted el ejemplo que nos ha dado a nuestro hermano vicepresidente del partido primer vicepresidente Diosdado Cabello a nuestra primera combatiente y a cada uno de los liderazgos que han sido ejemplo para nosotros por eso nos ve acá hablando con fuerza con firmeza sin miedo porque lo que nos corresponde a nosotros hacer en este momento es seguir haciendo historia para seguir defendiendo a la patria de Bolívar y de Chávez ¿Qué más podemos decir? ¿Ah? ¿Cómo es que dice esto en el programa Diosdado? cuando dice no hay más preguntas señor juez no hay más preguntas señor juez aprobado muchas gracias presidente ahí está la juventud vale hermosa juventud que ha hecho la revolución bolivariana forjar jóvenes líderes y líderes forjar poder popular forjar forjar el poder estudiantil en los liceos con la organización bolivariana de estudiantes con la federación de estudiantes educación media con la federación de estudiantes universitarios forjar el poder estudiantil el poder juvenil y forjar el liderazgo cada vez más formar y forjar líderes y líderes yo quisiera que se pusieran de pie los otros candidatos si tenemos aquí otros candidatos y candidatas alcaldes alcaldesas consejos municipales y consejos legislativos porque consejos legislativos hay unos cuantos párense eso aquí están los candidatos y candidatas a los consejos legislativos a los consejos municipales del gran pueblo patriótico del pueblo venezolano muy bien precisamente yo quiero anunciar con motivo de este frente la juventud está en todos los frentes ahora estamos en el frente electoral en el frente político en el frente revolucionario y vamos a obtener una buena buenos muy buenos resultados el 21 de noviembre yo quiero anunciar que estamos conformando el comando de campaña Aristóbulo Isturis un solo un solo comando de campaña para la revolución y el compañero Diosdado Cabello Rondón va a ser el jefe del comando de campaña Aristóbulo Isturis para las mega elecciones del 21 de noviembre asume las riendas Diosdado Cabello Rondón del comando de campaña para las mega elecciones para la mega victoria del 21 de noviembre ya en los próximos días se conformará tenemos que tener un solo comando de campaña Diosdado todos los comandos de campaña estadales y municipales deben incorporar a la juventud en todos sus equipos de trabajo tenemos que ir a la búsqueda de la juventud a la convocatoria de la juventud convocar y buscar a la juventud para abrazar para abrazar para motivarla para convencerla vencer y convencer para poder vencer hay que convencer atraer atraer a la juventud cada vez más y señalarle el camino de futuro el camino de esperanza otro gran frente que ustedes han asumido la juventud es el frente económico verdaderamente impresionante todo lo que vamos haciendo en el frente económico todos los logros del frente económico yo quisiera que Robeza nos hablara un poco como secretaria general de la JPSUV de estos 13 años de victoria de las responsabilidades y frente de batalla que están llevando adelante y de los logros del frente económico por favor Robeza adelante saludos presidente saludarle en nombre de toda nuestra juventud saludar a nuestro primer vicepresidente capitán Diosdado Cabello saludar a nuestra primera combatiente hermano Nico saludar también a nuestra dirección nacional de la juventud a nuestros enlaces estadales al equipo político del plan excepcional de producción saludar a nuestros hermanos y hermanas del gran polo patriótico presidente que siempre nos acompañan también en el despliegue que nos acompañan en este treceavo aniversario a nuestros APC los comunicadores de la juventud del partido que estuvieron en una formación junto a nuestro general Márquez en Caracas y a nuestros hermanos y hermanas de los movimientos y organizaciones juveniles son trece años de lucha de batallas de experiencias de aprendizajes presidente trece años de formación permanente junto al comandante Chávez junto a usted junto a nuestra dirección política trece años de lucha trece años de alegría y este año en particular ha sido un año complejo ha sido un año distinto pero ha salido la estirpe de lo que somos de lo que llevamos por dentro de la sangre que nos corre por nuestras venas así como usted lo dijo presidente somos nosotros los mismos de hace doscientos años tiene la juventud presidente logros en el campo internacional logros en el campo nacional en el campo internacional presidente podemos decirle que somos desde la juventud del partido en este dos mil veinte dos mil veintiuno los coordinadores del capítulo jóvenes y estudiantes del congreso bicentenario de los pueblos del mundo pero que además somos los coordinadores del movimiento vuelta a la patria del congreso bicentenario de los pueblos tenemos la vicepresidencia de la región andina de la conferencia permanente de partidos políticos de américa latina la copal juvenil tenemos la secretaría desde la juventud del partido general de la juventud latinoamericana progresista la jlap estamos fortaleciendo la raz internacional juvenil y tenemos la vicepresidencia de la región andina de la organización continental latinoamericana y caribeñil estudiantes presidente desde lo nacional estamos abordando los frentes de batalla que usted siempre nos menciona los liceos y las universidades preparándonos para el regreso a clase en las universidades con nuestra federación venezolana de estudiantes de educación universitaria saludamos a nuestro ministro joven César Trump y estamos haciendo un hermoso trabajo en los centros de acopio presidente la juventud solidaria la juventud que tiende la mano en la cultura en la cultura y en el deporte nos preparamos para nuestros segundos juegos deportivos nacionales para nuestro segundo festival de canto de poesía de baile en la comunicación con nuestra colmena digital en los barrios presidente y hoy convocamos a un hermoso stand donde se reflejan esos frentes de batalla y la juventud del barrio se forma la juventud del barrio trabaja la juventud del barrio construye la juventud del barrio es alegre y en la producción presidente estamos también produciendo desde la juventud del partido socialista unido de venezuela usted nos dio una tarea titánica hace un año aproximadamente y el primer vicepresidente que era la producción como garantía de la soberanía de la patria y la juventud del partido está produciendo más de 20.000 hectáreas sembradas de maíz amarillo en apoyo con productores del sector público y privado haciendo el planteamiento de nuevos modelos de gestión económicos productivos rompiendo cualquier barrera quiero aprovechar de saludar al equipo que ha acompañado durante todo este año al compañero Nicolás Ernesto responsable de formación el compañero Paul Nieto responsable de seguimiento y control del plan excepcional de producción el compañero Mervin Maldonado quien ha incorporado a los compañeros jóvenes a través de chamba juvenil José Luis Ramírez Nosliu Rodríguez responsable ahora a través de nuestra juventud de la articulación con los gobernadores y gobernadoras Ana Fuentes responsable de la articulación con los alcaldes y alcaldesas allí presidente hemos hecho un trabajo y un esfuerzo no ha sido fácil pero tampoco se ha hecho imposible queremos decirle que estamos poniendo todo nuestro empeño y todo nuestro compromiso y sabemos que un joven que se forma presidente un joven que estudia es un golpe al imperio un joven que produce es un golpe al bloqueo un joven que sonríe un joven que hace cultura un joven que hace deporte es un golpe a la tristeza que intenta imponernos el imperio y el bloqueo y nosotros no lo vamos a permitir presidente Nicolás hay una frase del libertador Simón Bolívar y hoy estamos muy contentos presidente porque indudablemente no ha sido fácil y el el libertador Simón Bolívar decía y es una frase con la que hemos ido por todo el territorio nacional le decía a uno de sus soldados que había sido herido su hijo en una batalla le decía y tú que exhalas suspiros al perder el objeto más tierno detén tu llanto y recuerda que el amor a la patria es primero hoy estos jóvenes líderes lideresas de su territorio detuvieron su llanto presidente no les importó bloqueo no les importó sanciones y vamos impulsando latiendo vibrando en el amor militante acompañándolo desde la conciencia en las luchas en las ideas y en el amor de nuestro comandante Chávez son 13 años de victoria presidente aprendiendo y le agradecemos a usted a nuestro primer vicepresidente por confiar en esta juventud por creer en esta juventud y nosotros sabemos que no tenemos permitido fallar y seguros deben estar de que no fallaremos presidente seguros deben estar que venceremos que seguiremos venciendo hacia el futuro vámonos mire para muestra un botón vámonos al estado Lara allá en el municipio Simón Planas Parroquia Gustavo Vegas León en la comuna El Maizar comuna en Maizal en el sector de Sabana Alta un sector bello fresco allí está la comuna El Maizal el consejo comunal El Maizal la comuna El Maizal más que un consejo mundo allá está el plan excepcional de producción de la JPSUV unido con los trabajadores las trabajadoras del campo con la comuna El Maizal allá está la compañera lideresa de la juventud Gabriela Peña que es la comisionada nacional de comunas de la dirección nacional de la JPSUV está el camarada candidato joven Ángel Prado parlamentario y líder del Maizal está Jennifer Lamos para que ustedes vean que producir es la muestra más grande de amor que tenemos por nuestra tierra adelante comuna El Maizal saludos presidente nos encontramos en la comuna socialista El Maizal municipio Simón Planas de nuestro estado Lara me encuentro acompañada de Ángel Prado quien es líder de la comuna y de Jennifer Lamos responsable del plan Victoria siembra productiva de la juventud del partido socialista unidos de Venezuela en conjunto con nuestro partido acá presidente nosotros hemos sembrado 300 hectáreas pero en el país hemos sembrado más de 20.000 hectáreas de maíz que han sido en conjunto con el sector público el sector privado productores y productoras yo quisiera darle la palabra a mi compañero Ángel Prado quien le dará mayor información al respecto saludos presidente desde esta tierra fértil del municipio Simón Planas en la comuna Almaisal pues estamos desarrollando una siembra de 300 hectáreas de maíz con esfuerzo de comuneros y comuneras que todos los días desde la organización y desde la cultura del trabajo estamos impulsando esta producción este año tuvimos la visita del compañero Diosdado Cabello a quien le planteamos este proyecto productivo y en un acuerdo en el marco del plan excepcional del PSU y la JPSU logramos desarrollar esta importante siembra presidente en esta comuna desde que vino el comandante Chávez hemos asumido compromiso de organizarnos de producir de formarnos y también dispuestos y dispuestas a ir a cualquier lugar del país a visitar las comunas hermanas de nuestra hermosa Venezuela presidente a continuación le daré la palabra a Jennifer Lamos quien es la responsable de este plan excepcional Victoria Productiva presidente un saludo comunero y chavista desde nuestra gloriosa comuna socialista El Maizal podemos ver la exitosa siembra que hemos tenido en el marco del plan excepcional de producción con articulación de la juventud del PSU pudimos obtener todos los insumos que se requieren para esta exitosa siembra en articulación con la compañera Robexa con el compañero Paul Nieto como responsable del plan excepcional de producción y nosotros con esta siembra planteamos una meta de 5000 kilos por hectárea y hasta en algunos lotes hasta de 6500 kilos por hectárea porque con la calidad de insumos que tuvimos al tiempo que los tuvimos estamos seguros que será una exitosa cosecha que nos permitirá cancelar nuestro financiamiento para quedar bien con el Estado quedar bien con nuestras articulaciones y además cerrar nuestros ciclos productivos para la elaboración de la harina procesada para ser distribuida en nuestras comunidades Presidente Así es Presidente desde acá demostramos entonces cómo es posible generar ese tejido agroproductivo en nuestro país desde la Comuna Socialista El Maizal se está trabajando sin descanso para tener esa soberanía alimentaria y así garantizar el sagrado derecho a la alimentación del pueblo venezolano así como esta hay comunas vanguardias en nuestro país nosotros y nosotras desde la Comisión de Comunas de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela somos propulsores y propulsoras comunales consideramos que definitivamente la transformación revolucionaria del Estado es posible gracias hermanos y hermanas del Maizal saludos Presidente bendiciones para todos y todas acá se demuestra que producir es vencer y nosotros venceremos Comuna ¡Hola! Adelante Presidente Un gran aplauso Gabriela y Ángel Prado y a Jennifer imágenes bellas de verdad de la Venezuela de verdad de la Venezuela profunda de la Venezuela que trabaja que produce con amor el amor lo puede todo el amor sobrepone dificultades problemas el amor abre los caminos el amor a la tierra a la patria al pueblo el amor a Dios el amor a nuestro semejante Ángel estoy de acuerdo contigo que ustedes lleven la experiencia de la Comuna del Maizal a todo el país que ustedes se articulen con las comunas productivas de todo el país Ángel y se unan los mejores ejemplos los mejores liderazgos en una poderosa fuerza constructiva de las comunas productivas del país Ángel escúchame Ángel Prado confío en ti los quiero mucho a la Comuna del Maizal ustedes son puntal vanguardia de la construcción comunera de la patria del futuro de la patria socialista de la patria feliz próspera productiva van ustedes a la vanguardia los felicito allá en Simón Plano mucha suerte y si nos vamos del estado Lara del occidente del país centro occidente ahora vámonos al centro oriente allá en el centro oriente en la carrera carretera nacional el tejero parroquia ario areo municipio sedeño allá está otro joven líder Ernesto Luna líder de la juventud y del pueblo de Monagas candidato y próximo gobernador del estado Monagas Ernesto Luna el muchacho de la barba recorriendo casa por casa comunión caso por caso allá está precisamente junto a Hermes Salazar enlace de la juventud y Magnélis Rodríguez Magnélis es productora allá tienen ellos más de dos mil hectáreas de maíz amarillo pero para que ustedes los vean y sean testigos con sus propios ojos allí está Ernesto Luna adelante saludos presidente permiso para retirarme el tapabocas nos encontramos aquí en la tierra heroica del estado Monagas asumiendo la tarea que usted le indicara a la juventud de nuestro partido en el plan excepcional de siembra dos mil veinte dos mil veinticinco nos encontramos con nuestra productora joven campesina productora Nagnely Rodríguez pero también con nuestro responsable de la juventud de nuestro partido Hermes Salazar dando cumplimiento a su orientación aquí nos encontramos en un hermosísimo cultivo de maíz de más de cien hectáreas donde se ven beneficiados a través de este plan excepcional de siembra dos mil veinte dos mil veinticinco más de veinte productores jóvenes con una extensión de siembra de dos más de dos mil hectáreas de este cultivo es importante que escuchemos la experiencia de nuestra productora Nagnely Rodríguez que nos pueda relatar un poco cómo ha sido la dinámica productiva el proceso de dinamización y la participación que han tenido por supuesto los compañeros que se han vinculado a esta hermosísima tarea que es la producción saludos aquí nos encontramos en la unidad de producción fundo del trébol esta área son cien hectáreas sembradas de maíz y agradeciéndole al gobierno nacional por la confianza de nosotros jóvenes seguir con el compromiso pues de la producción el cultivo se ha desarrollado satisfactoriamente debido a que las precipitaciones nos han acompañado el follaje todo se ha dado brutífero muy bien presidente como le indicaba Nagnely Rodríguez productora campesina de este importantísimo municipio del estado de Monagas todo el maíz que aquí se produzca irá a la agroindustria para elaboración de harina precocida para luego ser distribuida en los comités locales de abastecimiento y producción pero también es importante mencionar que una parte de esta producción irá a la elaboración de alimentos concentrados para animales usted le ha dado una gran tarea a la juventud enarbolar las banderas de la producción como principal primisa en esta nueva etapa de la revolución bolivariana en nuestro deseo irreductible de seguir convirtiendo a Venezuela y a Monagas en un país y un estado potencia pretendieron a través de la estafa migratoria robarle los sueños y la esperanza a la juventud venezolana gracias a su liderazgo gracias a su conducción hoy está la juventud trabajando luchando y venciendo por superar las dificultades que hoy atraviesa nuestro país gracias presidente por contar con la juventud venezolana y experiencias como esta seguiremos multiplicando no solamente en Monagas sino también en Venezuela porque producir es vencer y nosotros estamos venciendo producir es vencer bueno fíjense como este espíritu productivo se va multiplicando en la juventud estaba Magnélis una muchachita produciendo la tierra la vuelta al campo la vuelta a la tierra la vuelta a la pachamama solo posible en revolución humanista porque somos una revolución humanista somos un proceso revolucionario humanista profundamente humanista en el humanismo de Cristo redentor nuestro Señor y somos cristianos de Cristo en estos días Numa Diosdado Cilia Numa escribió un tweet que me hizo pensar mucho bonito porque como cristiano le agradezco a Numa que nos oriente de esa forma él es mi padre confesor yo me confieso con Numa él sabe todo mi secreto Numa Molina y él dijo algo así Diosdado un twitter que lo puedes poner en tu ¿cómo se llama? en tu cartelera mañana ¿ah? un twitter bien bueno de Numa que dice construyamos una iglesia cristocéntrica y no un cristianismo multieclesial algo así algo así construyamos un pueblo cristocéntrico con Cristo en el centro más allá de las iglesias católicas o evangélicas todas deben tener a Cristo en el centro al Cristo redentor y no jalar cada uno para su lado Cristo Cristo y nosotros tenemos una revolución nuestro proceso revolucionario es un proceso humanista el humanismo viene del humanismo cristiano nuestro humanismo del humanismo bolivariano y del humanismo de Hugo Chávez no hay humanismo más hermoso en nuestra tierra que la del comandante Chávez ¿ah? por eso nuestro socialismo es humanista y está construyendo un proceso revolucionario cada vez más profundamente humanista era una expresión que usaba el comandante Chávez Diosdado tú lo recordabas la otra vez una revolución humanamente gratificante cada vez más cada vez más es un concepto chavista profundo es uno de esos conceptos síntesis que sintetiza la doctrina la ideología la política la fuerza moral y espiritual construir un proceso humanamente gratificante para la familia para la comunidad para el trabajador para la trabajadora para el pueblo ¿verdad? y ahí estamos fíjense nuestros muchachos ahí están poniendo el mensaje del padre Numa para que ustedes vean vamos a leerlo miren es un mensaje que me llegó profundo quien dice la gente que soy yo pregunta Jesús y la gente dice que no te conoce señor conoces a la iglesia necesitamos una iglesia cristocéntrica y no un cristianismo eclesiocéntrico la iglesia existe para el proyecto de Jesús y no al revés eso me hizo pensar mucho en el humanismo cristiano nuestro poner a Cristo en el centro siempre en el centro a su rostro a su mensaje a su espiritualidad a sus bendiciones pedir las bendiciones de nuestro señor jesucristo para nuestro pueblo para nuestra vida para ir bendecidos por los caminos que nos tocan y poner a la tierra a producir como está produciendo Ernesto Ernesto Luna escuchen bien ese nombre escuchen bien nos Luis Rodríguez escuchen bien ese nombre escuchen Ana Fuentes escuchen bien ese nombre escuchen Luis José Marcano escuchen bien ese nombre escuchen Joana Sánchez escuchen bien ese nombre Keriet Fernández escuchen los nombres de la Venezuela del futuro el nuevo liderazgo productivo humanista cristiano socialista y más que nunca chavista naguara bueno ahora vámonos para que ustedes vean otra experiencia productiva aquí en la parroquia coche en Caracas fuerte Tiuna allá está precisamente la gran misión vivienda Venezuela la escuela del constructor popular Aristóbulo Isturi Aristóbulo Isturi presente siempre allá está precisamente Leonardo Montezuma comisionado nacional de la dirección nacional de la JPSUV para la protección social junto a Joana Carrillo viceministra de redes populares de vivienda junto a Melis Marín constructor armadora de acero Esquel Romero director de la escuela de construcción popular Aristóbulo Isturi precisamente allá están incorporando las técnicas de construcción y a la juventud a esta gran escuela del constructor popular Leonardo Montezuma adelante compañero gente así es presidente un saludo bolivariano desde aquí desde la gran misión vivienda Venezuela gracias presidente por permitirnos incorporarnos a través de la gran equipo de la gran misión vivienda Venezuela hoy estamos desde el urbanismo es un urbanismo bolivariana y estamos desde la torre 3 que está siendo construida por la juventud del partido socialista unido de Venezuela y todas las organizaciones políticas sociales que hacen vida en esta juventud como lo son la chamba juvenil la nota que construye jóvenes de juventud robercerra jóvenes del barrio estamos distintas organizaciones presidente la chamba juvenil incluso la organización las organizaciones juveniles del gran polo patriótico estamos muy orgullosos porque es una experiencia que nos permite construir viviendas partiendo de las realidades sociales de cada uno de nuestros sectores presidente estamos aquí con isquel romero que es que es el director de la escuela del joven constructor que estamos construyendo nuestras viviendas la vivienda del pueblo incluso con la camarada joana carrillo que es viceministra de vivienda la compañera mirelis marín que también forma parte de esta extraordinaria iniciativa una iniciativa que viene a potenciar a nuestra juventud y que por supuesto nos pone al frente de esta batalla presidente cuando nosotros vemos alguna dificultad pensamos en usted presidente nicolás maduro en su fortaleza en su grandeza para seguir adelante y aquí estamos al pie de la dificultad que tengamos nosotros también podemos enfrentar esas dificultades presidente yo quiero que sea Merlira que le explique parque de esa experiencia que ella tiene aquí desde Fuerte Tiuna donde ella está construyendo su propia vivienda a través de la autoconstrucción decimos captación captación el tema el tema de la de la formación y por supuesto presidente la autoconstrucción esto nos va a permitir por supuesto presidente poder hacer realidad nuestras propias viviendas y atender a la gente que más queremos buenas noches presidente mi nombre es Melis Marín tengo 24 años de edad y soy madre soy parte de la escuela del constructor popular Aristóbulo Isturi aquí entré como carpintera me he desempeñado como cabillera armado de acero hemos tenido una experiencia increíble hemos aprendido hemos tenido conocimientos tanto teóricos como prácticos hemos hemos tenido prácticas hasta desde el acarreo de materiales hasta como pegar un bloque como utilizar algunas herramientas como el nivel como la plomada como la carretilla como la cuchara entre otros hemos nos hemos enamorado de la construcción tanto así que mis compañeros y yo hemos tomado la decisión de formarnos y seguir los estudios hasta ser ingenieros le agradecemos presidente por la oportunidad que hoy nos brinda porque estudiando y trabajando haremos un país mejor gracias presidente así es Merlis bueno gracias presidente de verdad agradecerle este trabajo hermoso que venimos haciendo bueno junto a la juventud gracias a esa fortaleza que usted nos ha dado presidente somos la juventud que bueno seguimos al pie de lucha y que estamos dispuestos a enfrentar cualquier reto por defender nuestra patria somos una juventud que lucha contra la ineficiencia la corrupción son 13 años del duro trabajo que nos han permitido por supuesto presidente seguir adelante y por supuesto tener ese corazón grande para amar atender a nuestra gente todas las organizaciones las misiones sociales bueno estamos inmersos en esta batalla hermosa por la patria por la vida somos la juventud que decidió quedarse en Venezuela somos la juventud que decide cada día honrar su país honrar su patria y que por supuesto vamos a la gran recuperación económica junto a usted presidente de Nicolás Maduro son grandes pues las batallas y esta iniciativa nace presidente porque nosotros queremos apoyar esta enorme tarea de la gran misión vivienda de Venezuela apoyar su gestión apoyar su política y aquí está su juventud al frente de las batallas que tengamos que dar presidente adelante aquí está su juventud nacimos con Chávez seguimos con Nicolás ¡Viva la patria! más nada pues la juventud estudiando y trabajando hacemos un país mejor dijo la cabillera Melis Marín Melis Marín es cabillera ella dice que es cabillera y de cabillera se va a formar como ingeniera maneja la cabilla pone la cabilla le echa el cemento y construye el apartamento pone la cabilla le echa el cemento construye el apartamento la cabillera Melis que va a ser ingeniera ¿qué les parece? eso pudiera ser una canción de rap de esa que canta Robetz ¿verdad? Melis la cabillera que quiere ser ingeniera pone la cabilla pone el cemento construye el apartamento Melis Marín Melis la cabillera que quiere ser ingeniera pone la cabilla pone el cemento y construye el apartamento pero con la mano así todo el tiempo yo no sé por qué los raperos ponen la mano así Diosdado cuando uno va a bailar rap Diosdado es tremendo bailarín cuando uno va a bailar rap tiene que poner la mano así bueno no se diga más esto es impresionante construyendo apartamentos quiere decir que la juventud del partido socialista unido de Venezuela la juventud revolucionaria de Venezuela va más allá de la simple política o de pedir el voto va a construir liderazgos profundamente humanistas que producen maíz que construyen casas que están en la jugada de la recuperación del país ustedes ven hacia donde llevó la juventud Ramos Alup Capriles Radosky Julio Borges Manuel Rosales Guaidó hacia donde llevaron la juventud de la oposición hacia donde la llevaron hacia el abandono la derrota la frustración la violencia la guarimba el terrorismo hacia donde llevó la juventud la revolución bolivariana hacia lo grande hacia lo bonito hacia lo hermoso hacia lo productivo misión cumplida muchachos Leonardo Melis los felicito y me despido de ustedes y nos vamos directamente a ver otra experiencia hermosa la de la gran misión Chamba Juvenil allá en el estado Carabobo municipio Valencia allá está Oliver Guzmán comisionado nacional de Chamba Juvenil junto al presidente de Industrias Diana vamos a incorporar a nuevos chambistas a la industria Diana de manera directa allá está Arbelio Oropesa brigadista de Chamba Juvenil Oliver adelante explícale al pueblo la experiencia de la gran misión Chamba Juvenil por favor adelante presidente saludos a todo el mando alto mando político a usted a nuestro vicepresidente del partido a nuestra secretaria a Robex Zapoleo a toda nuestra dirección nacional y de aquí desde Carabobo felicitar a nuestro partido a nuestra juventud que se forma que se trabaja que estudia y sigue siendo un bastión importante en nuestra revolución bolivariana esta juventud con 13 años formándose trabajando con sus verbos con sus pensamientos con su creatividad en esta oportunidad nosotros hoy en Carabobo estamos incorporando 100 jóvenes a partir de esta esta oleada presidente estamos trabajando desde la gran misión Chamba Juvenil con nuestro ministro Mario Galonado vicepresidente del área social y con todo el estado mayor de Chamba Juvenil en Carabobo con su director del ministerio de la unión de deporte con el partido la unión perfecta el partido y el gobierno una sola un solo gobierno para trabajar para seguir profundizando y como usted lo mencionó presidente la revolución tiene un futuro y huele a juventud así que estamos aquí con otro joven presidente Félix Romero un presidente de Diana en estos momentos que sigue soñando y trabajando pero yo quiero que le cuente él presidente lo que se está haciendo lo que se está produciendo en las empresas Diana bueno saludarlo presidente Nicolás Maduro en nombre de la clase obrela en nombre de la clase trabajadora de Industrias Diana y con usted saludar a la primera combatiente la doctora Silvia Flores nuestro primer vicepresidente capitán Diosdado Cabello nuestra secretaria general de la juventud Robeck Zapoleo nuestro hermano Nicolás General saludar a toda la dirección nacional ministro viceministro candidato pero sobre todo a toda la juventud de base de nuestra patria hoy a tan solo tres semanas de haber asumido este compromiso en esta industria que usted le ha dado a la juventud venezolana estamos iniciando un plan excepcional de producción con nuestra secretaria en la siembra pero también presidente hoy quiero anunciarle al pueblo venezolano el plan victoria productivo que lleva por nombre Fernando Río homenaje a nuestro hermano guariqueño a nuestro hermano productor a un hermano que siempre nos enseñó a todos nosotros de que nosotros debemos producir de que por ejemplo debíamos tener cinco o diez jóvenes por estado produciendo y sé que donde quiera que esté él no va a estar guiando él va a estar ayudando a que la juventud venezolana se incluya en el sistema productivo este plan victoria productivo consta de cinco fases en la primera fase que ya estamos iniciando en estas tres semanas que asumimos industria diana está la incorporación de cien jóvenes chambistas a través de la misión gran chamba juvenil del INSE que se van a incorporar con esos hombres y mujeres trabajadores y trabajadoras que tienen 30 35 40 años y hasta 47 años de experiencia y aún están activos son ellos en junto con nosotros la juventud que vamos a ser patria y vamos a seguir consolidando la economía nosotros en la primera fase vamos a necesitar seis mil toneladas de fruta fruta de palma que es producida en el estado de Zulia que serán procesadas en la extractora palmera diana del lago para a su vez de esas seis mil obtener mil doscientas sesenta toneladas de aceite crudo de palma que nos va a permitir a nosotros procesar refinar blanquear desodorizar a su vez llevarla al proceso de fraccionamiento y dividir lo que es la oleina y la estiarina y eso nos va a permitir presidente en tan pocos meses atender a un millón de familias venezolanas con el aceite que llegue el aceite a la casa venezolana y es tarea de esta juventud es tarea de la juventud del partido socialista de unión de Venezuela ayudarle a usted en el crecimiento económico vamos a hacer entrega oficial de nuestra franela de industria diana a la brigadista albeli para que sea a través de ella y de todos los chambistas que se están integrando oficial entran hoy al sistema de formación del INSE en industria diana saludo presidente buenas noches aquí estamos en industria diana y le agradecemos por esta gran oportunidad que nos da a los jóvenes chambistas de estar en esta importante empresa muchas gracias a usted y aquí de parte de todos muchas gracias de verdad por esta oportunidad 100 jóvenes presidente en sus 7 vértices en la producción y en esta inserción laboral presidente usted cuenta con nosotros con la juventud del partido socialista de unión de Venezuela a seguir profundizando las políticas públicas que usted manda las políticas de Chávez con el sueño de ese libertador y seguimos con una Venezuela potencia que todos queremos y seguimos trabajando aquí producir es vencer viva la patria que viva Chávez viviremos y venceremos adelante presidente están calladitos vale no habían gritado ni una consigna me tenían preocupado bueno fíjense el compromiso que ustedes tienen todo el aceite que se produzca ahí que vaya a los 6 millones 500 mil hogares que atiende los comités locales de abastecimiento y producción para que el aceite esté siempre en los CLAP producido por quien por la juventud crecer hay que sembrar el girasol me decía Robetz y avanzar todo el apoyo ustedes tienen todo mi apoyo todo mi apoyo el apoyo del equipo económico de gobierno el apoyo del ministro Castro Soteldo todo el apoyo para que la juventud produzca vuelta al campo vuelta a la fábrica vuelta a la producción volver volver todos los frentes de batalla todos los frentes de batalla atenderlos todos los frentes el social el deportivo el cultural la cultura que florezca la cultura la poesía la pintura la artesanía el arte el teatro la música la rumba el baile el colorido la cultura la identidad cultural descolonizar la mente de la juventud venezolana descolonizarla ganar las batallas en las redes sociales muchachos eso le corresponde a ustedes sobre todo a ustedes yo me incorporo al lado de ustedes para ganar la batalla de la belleza de la estética de la alegría del color y de la verdad de Venezuela en facebook en instagram en tiktok en youtuber en whatsapp en telegram en todas las redes sociales muchachos ustedes tienen levanten la mano los que tengan cuenta en instagram ah me gusta los que tengan cuenta en facebook tiktok bajen la mano quienes no tienen cuenta en tiktok están quedados están full quedados pero demasiado quedados demasiado ahora cuando terminemos me voy a parar ahí vamos a hacer un videito para tiktok para que se pongan las pilas pues los que no tienen cuenta en tiktok quienes activan en whatsapp en telegram que más bueno y twitter que es para los viejitos el twitter uno saca noticias cosas verdad youtuber influencers la batalla ahí hay que ganarla la batalla del colorido de la belleza de la innovación de la creación y de la verdad Mimú Mimú Vargas no había saludado a Mimú ustedes vieron están las imágenes de la cesta que metí pum clavadita la cesta cuando llegué con Mimú Vargas y el movimiento por la paz y la vida vamos a darle un aplauso al movimiento por la paz y la vida dirigido por el diputado de la parroquia Sucre de Catia de Caracas Mimú Vargas cuando llegamos me saludó agarré el balón pum líquida la canasta líquida ni Lerón James pues tiene tanta puntería bueno para que ustedes vean la juventud en todos los frentes la cultura la comunicación estamos claros en eso o no no se pongan aburridos tienen que ser muy divertidos muy creadores todos muchos coloridos y defender la identidad cultural defender nuestra música nuestro canto vivir la vida alegre vivir para la alegría construir la alegría es lo mejor que hay la felicidad social la felicidad compartida la sonrisa rostro a rostro es lo mejor que hay enaltecer los valores de la juventud deportista gloriosa juventud deportista que nos dio la gran victoria de Tokio 2020 más uno atletas olímpicos y paraolímpicos todos los frentes de batalla Robertza Nicolás Ernesto todos los frentes de batalla ya hemos visto el frente electoral como va de bien me dice que entre nosotros Silia ustedes saben donde nació Silia donde en Tinaquillo estado cogede Silita tú que naciste en Tinaquillo allí en un rancho de palma tú que te viniste de Tinaquillo a Caracas Silita con tu familia en aquella migración a Caracas de toda la población de Venezuela en aquellos tiempos del capitalismo dependiente petrolero rentista tú que tienes tus raíces en Tinaquillo te doy la buena noticia que está presente tú no lo sabías no lo sabes está presente entre la juventud gloriosa de este acto de los 13 años John Moreno no es un artista de Hollywood no es el candidato de la juventud electo en las elecciones primarias abiertas en el municipio de Tinaquillo John Moreno mira John jovencito el catire John parece un artista mira de cine el catire John de Tinaquillo no le den micrófono por favor está prohibido con ustedes John Moreno dime algo John Moreno de Tinaquillo viva la patria presidente bueno saludarle saludar a toda nuestra dirección política compañero Diosdado la compañera Robex al compañero Nicolás Ernesto y por supuesto a mi querida compañera recibo un saludo de parte de todos los Tinaquilleros y todas las Tinaquilleras de todos los cogedeños y cogedeñas nuestra querida primera combatiente Cilia Flores orgulloso orgulloso los Tinaquilleros de que la camarada Cilia esté acompañándolo en estos años de lucha de batalla por la defensa de la dignidad del pueblo de Venezuela y por la defensa de la patria presidente y bueno tres elementos presidente que quiero compartir con usted no quiero desaprovechar la oportunidad de transmitirle el amor la lealtad y el compromiso del pueblo heroico de Tinaquillo y del pueblo heroico de Cogedes que lo quiere que lo ama y que está profundamente comprometido con usted y con el proceso revolucionario además de eso presidente también agradecer profundamente desde mi corazón de joven venezolano por su compromiso por su lealtad y sobre todo por ser defensor del legado de mi comandante Hugo Rafael Chávez Fría junto a la dirección política de la revolución y ser defensor del legado del comandante Hugo Chávez es precisamente esto que nosotros estamos viendo el día de hoy que la juventud venezolana siga siendo visibilizada no solamente en esta responsabilidad que estamos asumiendo como candidatos y candidatas a las alcaldías y a las gobernaciones sino también en todos los espacios de poder también presidente quiero aprovechar el espacio para que le hagamos un reconocimiento a los cientos de miles de jóvenes que están en cada calle en cada comunidad en cada VCH a los líderes y lideresas de los movimientos sociales los recreadores los cultores los deportistas que también están dando una batalla extraordinaria en cada territorio de nuestra patria por la protección de la juventud y la protección de nuestro pueblo y por último presidente informarle que estamos haciendo el trabajo que usted nos encomendó estamos convocando a los diferentes y hoy quiero aprovechar el espacio para hacerle un llamado a la juventud venezolana que no es militante que no es simpatizante que no ideológicamente acompaña nuestras propuestas nuestras ideas y quiero decirles a ellos que mientras la oposición venezolana a ustedes nunca les ha dado la oportunidad ni siquiera de asumir una responsabilidad en algún partido político hoy los jóvenes bolivarianos y chavistas estamos asumiendo tareas extraordinarias y ahí vemos al compañero Félix al frente de una empresa del estado que viene de la juventud del partido al compañero a los compañeros y compañeras que están asumiendo tareas importantísimas y por eso le hacemos ese llamado a la juventud de la oposición no sigan siendo subutilizados por quienes no quieren ceder el poder a las nuevas generaciones les convocamos y les invitamos a que se sumen a esta campaña juntos hacemos más por la defensa de la dignidad por la renovación por la esperanza por el cambio y por el futuro de Venezuela los convocamos el 21 de noviembre a que nos acompañen y a que sean parte de esta bonita historia que estamos escribiendo junto a nuestro constructor de victoria el presidente obrero Nicolás Maduro cuente usted con esta generación presidente para defender hasta con nuestra vida la revolución bolivariana en cualquier espacio que viva la patria que viva la juventud venezolana y orgullosos de ser de la generación de Chávez y de Nicolás venceremos presidente y que viva Tinaquillo por siempre viva Tinaquillo John Moreno el galán de Tinaquillo John Moreno de Tinaquillo para Hollywood John Moreno tiene nombre de John Travolta tiene nombre de artista compadre y físico de artista John Moreno John Moreno para Tinaquillo Silita yo quiero que Silita Tinaquillera es pura cepa que vino de Tinaquillo a vivir a Katia nos de su saludo la Tinaquillera de oro la Katirrusia del llano Silvia Flores bueno gracias presidente lo primero es felicitar a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela toda esta juventud que hoy arriba a los primeros 13 años y todos los que faltan en donde cada año en cada momento se deben ir se deben ir incorporando mucho más jóvenes muchas más jóvenes la verdad que uno se queda admirado y siente tanto orgullo no solamente cuando los ve y las ve sino cuando los escucha y las escucha la verdad que uno se da cuenta que Chávez no aro en el mar el presidente Nicolás Maduro no está arando en el mar hay una juventud allí que garantiza a la patria que aquí la revolución llegó para quedarse y ahora es que hay revolución para rato porque con esta juventud no hay quien le gane esta juventud es la garantía de que la revolución se mantendrá en el tiempo y en el espacio porque uno ve a estos jóvenes y no solamente es que son tienen plena conciencia son inteligentes son bellos son bellas tienen un corazón noble están por el camino de Chávez están con el proyecto humanista están con el proyecto cristiano y eso uno lo ve por las acciones cuando uno ve a estos jóvenes a estas jóvenes trabajando del lado del pueblo ahí está Jesús Cristo ahí está Dios ahí está el amor trabajar con el prójimo por el prójimo y es lo que hace nuestra juventud que es algo hermoso y entonces yo ya para finalizar y no encadenarme a veces me dicen que me encadeno para no encadenarme en la casa se encadena y yo la veo quiero felicitar ampliamente la juventud la cadena de Cilia porque es que esta juventud no solamente estudia esta juventud estudia trabaja produce construye esta juventud hace deporte y todavía le queda tiempo para hacer y defender a la revolución bolivariana en las calles con el pueblo así que felicitaciones muchachos muchachas todo el éxito todo nuestro amor y todo nuestro orgullo el pueblo de Venezuela sabe que cuentan con ustedes y la revolución para rato estará con ustedes así que un beso un abrazo los queremos mucho y bueno continuar por este mismo camino de Tinaquillo para Hollywood ah bueno y bueno felicitar al estado Cogedes tremendo candidato en Tinaquillo tenemos con John Moreno y tremenda candidata a la gobernación con Noliu Rodríguez una juventud consciente que son del estado Cogedes aman al estado Cogedes así que es una garantía de que van a estar bien bien protegidos nuestros Tinaquilleros Tinaquilleras nuestro Cogedeño y Cogedeño así que felicidades bueno luego de finalizar la cadena de Silvia continúo yo bueno verdaderamente lo que da es felicidad ver a la juventud unida amalgamada hay que hacer muchas cosas más siempre se puede dar más como es el eslogan de Telesur Telesur siempre da más la JPSUV siempre da más hay que avanzar en los planes productivos hay que avanzar en los planes de liderazgo estudiantil en los planes educativos en los planes culturales en los planes deportivos hay que avanzar en los planes de formación de la juventud yo quiero que Nicolás Ernesto me diga cómo van los planes cuáles son las metas Nicolás Ernesto en la formación política académica cultural ideológica de la juventud del Partido Socialista unido de Venezuela del gran polo patriótico y de la juventud revolucionaria venezolana que me dice Nicolás Ernesto buenas noches presidente feliz aniversario JPSU que iba la JPSU sin lugar a dudas estos 13 años han sido de consolidación de construcción de una poderosa vanguardia en todo el territorio nacional 13 años se dicen fácil pero son 13 años de una resistencia heroica de una juventud que también ha sido asediada que ha sido bloqueada que ha sido mal llamadamente sancionada y esta juventud hoy que está aquí está de pie está victoriosa presidente está en la calle y asumimos lo que usted decía ahora de que aún podemos dar más en ese sentido en los planes formativos avanzamos hacia una serie de diplomados para todos los candidatos y candidatas jóvenes de las alcaldías consejos municipales consejos legislativos y nuestras candidatas y candidatas a las gobernaciones nosotros como decía John le hablamos primero a la militancia nuestro primer paso antes del 21 de noviembre es cohesionar a toda la juventud que está aquí en el país y que es chavista y que votó el pasado 6 de diciembre en las elecciones parlamentarias y al mismo tiempo le hablamos a esa juventud que está en la calle que sale a trabajar todos los días que sale a estudiar le decimos tu madre Venezuela te necesita y nosotros garantizamos desde la juventud del partido socialista unido de Venezuela el desarrollo pleno con nuestros ideales con nuestra convicción con nuestra lucha con nuestra resistencia que la madre Venezuela salga victoriosa de toda esta lucha de resistencia heroica contra el imperio y contra sus lacayos aquí en Venezuela así que esa es la primera línea la primera línea es cohesionar todas las fuerzas patriotas alrededor de la máxima unidad sobre el partido socialista unido de Venezuela y el gran pueblo patriótico y los movimientos sociales que hacen vida en el chavismo y en segundo lugar decirle a toda esa juventud que pueda tener algún tipo de duda algún tipo de escosor o que no esté pendiente de lo que pasa en el país en la política decirle la política está pendiente de ti la política es el amar a tu país y nosotros desde esta juventud juventud de Chávez juventud que sigue con usted señor presidente le decimos sigamos construyendo con producción con siembra con tecnología con despliegue diario en la calle con atención que hemos brindado por el COVID desde cada uno de los centros ambulatorios le decimos a esa juventud que tenga alguna duda este es el camino para la madre Venezuela que vamos a construir para los próximos 10 20 30 40 50 años cumplase que felicidad pues poder celebrar con ustedes así de pie altivo alegres los 13 años que nuestro comandante Hugo Chávez fundó la juventud del partido socialista unido de Venezuela le escribió ahorita un mensaje a su fundador que hoy es gobernador del estado Miranda pido un aplauso para Héctor Rodríguez fundador de la JPSV Héctor Rodríguez líder del pueblo de Miranda y ahora vamos a despedir con tambor con canto con música y vamos a grabar nuestro videito para TikTok música que viva la juventud de Venezuela que viva la patria alegría para transformar Venezuela y el cambio lo pones tú yo lo he canto a la juventud para transformar Venezuela y el cambio lo pones tú yo lo he con tu grano y arena que viva la patria y el cambio lo pones tú yo lo he canto a la juventud para transformar Venezuela y el cambio lo pones tú mira y lo lo he con cultura y el deporte los tambores con lo espuya y no vamos siempre un norte lo lo he bailando a la juventud a transformar Venezuela el cambio lo pones tú y a la ley ole y a la ley hola y a la ley ole y a la ley hola a la ley le ley y a la ley le 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 y a la ley y a la ley y ese coro sabrosito que se escucha y es curiepe y a la ley y con lo espuya sabroso que le arremete y a la ley y a la ley vamos a ver con maquero y a finero y a picao la zona de culo y cuya son diferentes y hermanas vamos a tocar sabrosito hasta las 7 en la mañana y el que me pega le pego y así se me imprimo al mano yo lo leo y yo lo leo y si no quiere que le pegue que no me hagan ante este encuentro con la juventud el presidente Nicolás Maduro ha dado importantes anuncios ha hablado de la importancia de que ocupen en las comisiones del comando de campaña Aristóbulis Turis la juventud espacio es importante también destacar que ha dicho que llevará las riendas del comando de campaña Aristóbulis Turis a Diosdado Cabello rumbo a la campaña electoral del 21 de noviembre